Las autoridades de gestión del riesgo consolidan información reportada por los bonoverenses luego de las fuertes lluvias que se presentaron en el Distrito Especial en las últimas horas. Esto permitirá establecer el verdadero impacto y las afectaciones para atender a la población. Desde la noche anterior se están presentando fuertes lluvias en el Distrito Especial de Buenaventura. Esto ha ocasionado algunas afectaciones en el casco urbano del distrito, especialmente en el muelle, en la zona céntrica donde se han visto algunas familias o barrios inundados. Las fuertes lluvias se ocasionaron debido a un periodo de transición climatológica que atraviesa el país. Venimos de un proceso de transición, de pasar del fenómeno del niño a una temporada de lluvias con influencia del fenómeno de la niña. Actualmente tenemos un 62-65% de probabilidad de lluvias. Esperamos que esto se consolide fuertemente hacia los meses de septiembre, octubre, noviembre. Ante esta situación, es recomendable tener precaución cada que se presenten lluvias fuertes e intentar estar resguardados en lugares seguros, para evitar así el desplome de alguna estructura, caída de ramas o ser arrastrados por alguna creciente.